Recibemos a Alejandro Riaño. Sí, entonces ella tenía la posibilidad de estar con William Vinasco, ¿no? Entonces yo decía... Bueno, vamos a entrar, ¡qué rico me fue! El tiburón. ¡Oye, vale eso! Con tal de salir de este cagadero, yo hago lo que sea. Seamos queridos hombres, de hecho, ¿qué? ¡Qué vergüenza! Ahí va, no, no te preocupes, no te preocupes. Hagamos de cuenta que usted ganó. Listo. Sí, muy bien. Alejandro Riaño. ¡Gracias! Gracias.